¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un trabajito súper, súper rápido y fácil de hacer. Vamos a hacer reciclando una de estas latitas que tengamos en casa, que siempre la solemos tirar. Bueno, hoy la vamos a reciclar para hacer un lindo regalito para San Valentín. Vamos a hacer una jaulita, la jaulita del amor puede ser, para regalar a alguien. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que necesitamos es una latita como esta, que la mayoría de las personas la tienen en casa y la tiran. También vamos a usar estas cajas de Tetra Pak, que yo les enseñé en un video anterior, cómo se las deja así de esta forma. También vamos a usar estas cajas. Son las cajas, el papel de las cajas de leche. En esto viene la leche. Una vez que ya tenemos así de esta forma, vamos a marcar y vamos a cortar tiras. Como esta que yo tengo aquí, de esta forma. Voy a cortar una tira. A estas cajas yo ya les saqué la parte de atrás. Vamos a cortar tiras más o menos de 5 centímetros. Vamos a cortar tiras así, de esta forma, para que luego nos queden bien duritas. Le voy a sacar estas puntitas. Una vez que tenemos las tiras así, de esta forma, vamos a meter el papel para aquí adentro y vamos a enroscar con presión. Vamos a ir enroscando de esta forma. Vamos a ir metiendo estas partes para adentro para que solo se vea el color plateado. De esta forma, vamos a ir enroscando que nos quede algo así. Esto cuando está enroscado queda súper, súper duro hasta armar tres de esta forma como yo tengo aquí. Una vez que tenemos las tres así armadas, vamos a empezar a armar nuestra jaulita. que yo la denominé jaulita del amor. Ustedes le pueden poner bombones, caramelos adentro para regalar. Y bueno, el que tiene plata también puede poner un lindo anisito, un reloj o cualquier regalo un poco más costoso, ¿no? Que tarda muchísimo en calentar mi pistolita de silicona. Les voy a mostrar. Una opción que pueden tener para forrar la datita es con la misma caja de tetrapak. De esta forma la pueden forrar tanto por fuera, cortando una tira la pueden forrar de esta forma, tanto por fuera como por dentro. Yo en este caso no voy a usar estas tiras para forrarlo, pero si ustedes no tienen una puntillita, porque yo le voy a poner una puntillita, si ustedes no tienen, por eso les doy la opción de forrar con la misma caja. Yo una vez que ya tengo así, de esta forma, lo que voy a hacer es pegar esta puntillita alrededor de toda la latita para forrar esta latita. De esta forma, con mucho cuidado para no quemarnos. Yo la denominé la jaulita, la jaulita del amor, por el hecho de que es una jaulita que estoy haciendo para San Valentín. San Valentín, aquí en mi país, el día San Valentín, es el día de los enamorados. Una vez que llegamos aquí, vamos a cortar el excedente. De esta forma, vamos a cortar. De esta forma nos tiene que quedar la latita por el lado de afuera. Una vez así, vamos a pegar estas tiritas que hicimos con la caja, vamos a pegarla sobre la latita. Vamos a poner una gotita de silicona. Vamos a buscar el lugar donde queremos ubicar. Y vamos a pegar. Vamos a sostener un ratito hasta que esto pegue. Vamos a moldear aquí de arriba con nuestras manos. Así tiene que ir quedando. De esta forma. Una vez que ya tenemos la primera, vamos a pegar la segunda. Deben tener mucho cuidado de no quemarse con las cinisconas. De esta forma vamos a pegar la segunda para ir armando nuestra jaulita. Y así va a quedar en la jaulita con las tres tiritas que hicimos. Ahora vamos a forrar la parte de adentro y de paso tapar las imperfecciones de las tiritas que le pusimos. Yo como forré aquí con encaje, con un pedacito de puntilla, también voy a forrar por dentro con un pedacito de puntilla. Voy a ponerle un poquito de silicona. Aquí se complica un poquito. Y así va a quedar forradita por dentro. Si ustedes quieren, le ponen un pedacito también de puntillita aquí o algún encajecito o algo. De esta forma va a quedar. Una vez que la tenemos así, lo que yo voy a hacer es decorarla un poquitito. Y como la vamos a denominar la jaulita del amor, yo lo que voy a hacer es decorarla con algunos corazoncitos. Aquí tengo también unas puntillitas. Con esta puntillita le voy a hacer aquí un moñito. A esta jaulita. Vamos a hacerle un hermoso moñito aquí arriba. Este trabajito es súper, súper rápido de hacer, económico y queda súper lindo. Podemos quedar muy bien con la persona que queremos. No hace falta que sea nuestro novio. Por supuesto, podemos regalar para San Valentín a una amiga, a un amigo. Y sin gastar casi nada de plata. Una vez que lo tenemos así, que le pusimos el moñito aquí arriba, vamos a seguir decorándolo. Yo en un video anterior que hice para San Valentín, mostré estos corazoncitos. Yo lo hice en porcelana fría, lo pinté en color rojo. Luego le puse un poquitito de brillito. Yo hice muchos corazoncitos de esto para que me vayan quedando para varios trabajitos para San Valentín. Una vez así, le voy a poner también aquí en el moñito un corazoncito bien chiquitito. De esta forma, vamos a ponerle en el moñito un corazoncitos. Este trabajito no solo sirve para San Valentín, también puede servir para hacer souvenir o para regalar para cualquier otro evento. Ahora vamos a seguir decorando. Vamos a ponerle otros corazoncitos de esta forma. Miren qué linda que va quedando esta jaulita. Súper fácil y económica de hacer. Vamos a ir intercalando los corazoncitos. Y así va quedando nuestra jaulita del amor. Miren qué hermosa, sin gastar casi nada. Vamos a ponerle corazoncitos toda la vuelta. De esta forma, le vamos a ir agregando para decorar toda nuestra jaulita con corazones. Una vez que tenemos terminada la jaulita, le podemos poner adentro el regalito que queremos dar para San Valentín. Si no tenemos un lindo regalito, vamos a ponerle algunas cositas dulces. Puede ser también... Y así va a quedar nuestra jaulita del amor para San Valentín terminada. No sé si logran ver la puntillita con el moñito que le hicimos. Queda súper, súper, súper bella. Una vez que la tenemos así, bueno, yo no tengo nada lindo para ponerle adentro. No tengo un anillito o algo de eso, de esas cosas. Así que le voy a poner algunos caramelitos. Les voy a poner algunos caramelos, de esta forma. Con cositas dulces para regalar. Y también le voy a poner un bombón. Miren qué belleza, qué lindo que queda. Súper, súper fácil y económica de hacer. Les deseo a todos que tengan un feliz día de los enamorados. Que la pasen súper bien. Y si les gustó mi video, que me ayuden a compartirlo. Que se suscriban a mi canal. Los quiero mucho a todos. Un beso grande para todos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.